Final Fantasy 7 y todo lo que probablemente no sabías sobre el juego Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video Yo soy Dirney y hoy les voy a contar Sobre el libro que salió a la venta esta semana De la colección Videojuegos Legendarios Este libro trata sobre uno de los juegos Que más versiones y relanzamientos ha tenido Perteneciente a una de las sagas más queridas por la comunidad gamer El título es Final Fantasy, la fantasía definitiva Libro que para esta edición salió en un tono blanco, bastante elegante Con portada y título en un color morado metálico que lo hace ver muy bien Una combinación que a mi parecer es de las más bonitas hasta la fecha Pero antes no olvides suscribirte y activar la campanita Ya que de esta manera la plataforma te mantendrá informado cada que suba un video nuevo Te recuerdo que además de esta saga de videos puedes encontrar gameplays, recomendaciones, novedades Todo sobre videojuegos Algo que me sorprendió en esta ocasión es que el libro viene con más contenido Incluso rompiendo la tradicional cantidad de 141 páginas a la que nos tenía acostumbrados Al ser un libro que únicamente nos habla de un juego Además de las secciones de cronología comparada donde nos cuentan lo que sucedía en el mundo gamer Cada año de lanzamiento de los juegos Y la sección facts donde nos encontramos la biografía de los creadores Y la historia de los personajes principales Sin olvidar claro la calificación obtenida en Metacritic del juego Tenemos también una sección de curiosidades Donde conoceremos cosas como que el juego se diseñó originalmente en Super Nintendo O que la trama original del juego estaba pensada que fuera de detectives en Nueva York Y por supuesto la sección de los videojuegos Que en esta ocasión está dividida en dos partes Y nos cuenta todo el proceso desde el lanzamiento hasta la actualidad Que a continuación te comparto Parte 1 El juego que cambió un género En esta parte encontraremos los siguientes 6 capítulos Ensayo y error En donde nos cuentan como el juego originalmente Nació de la idea de aprovechar todo el éxito obtenido por Dragon Quest Y que de no aprovecharse Sakaguchi planteaba dejar la empresa La historia que hechizó una generación En este capítulo nos cuentan como el guión atípico del juego Un cloud que no mostraba las típicas características del héroe Y la historia que presentaba un villano distinto Provocaron que la crítica y los fans se enamoraran del juego Una autoría plural Aquí aprenderemos sobre el proceso del juego Como fue realizado por casi todos los involucrados Como el productor, director, diseñadores y responsables de áreas Dieron un trasfondo a los personajes Las entrañas del proyecto Este capítulo nos habla sobre el trabajo que llevó a hacer el juego Y como en su momento recibió el mayor presupuesto del género E implicó el trabajo de dos equipos Divididos en cada hemisferio del planeta Algo en verdad muy ambicioso Estreno y expansión mundial En este capítulo nos cuentan como tras el éxito obtenido Tanto en Japón como en el resto del mundo Sorprendió a todos Porque el juego se trataba de un género no tan familiar para la mayoría Homenaje a Final Fantasy VII Este capítulo es súper interesante Aquí conoceremos juegos que rindieron una especie de tributo a este título Y que probablemente no muchos gamers conocemos Parte 2 La reinvención del clásico En esta segunda parte conoceremos la expansión del videojuego Con varios títulos, una película Y hasta libros que nos llevarían al remake Esta segunda parte también está dividida en 6 capítulos Que a continuación te comparto Compilation of Final Fantasy VII En este capítulo aprenderemos sobre el largo camino que tuvo que recorrer Desde su anuncio que fue para el motor de Playstation 3 Hasta el lanzamiento en Play 4 a mitad de pandemia Remake Se cumple la promesa En este capítulo recordaremos el anuncio de Final Fantasy VII Remake En la E3 del 2015 Y como esta acción pondría fin a la espera y especulaciones Alrededor de este título Renovación y tradición Aquí aprenderemos como el juego tuvo que ser actualizado En cuanto a las mecánicas de combate Pero eso sí, manteniendo el modo de estrategia característico Así como también encontramos una revisión al lenguaje Para mantenerlo más actual Reestructuración En este capítulo veremos como el trabajo tan grande que había detrás de este título Provocó que el juego se dividiera en varios episodios Dando protagonismo de esta manera a personajes que en la historia clásica Quizá no conocíamos tan profundamente Rumbo a Rebirth Una nueva compilación Aquí nos cuentan como tras el lanzamiento de la primera entrega del remake Kitase trajo de vuelta la compilación con nuevos títulos Que servirían como puente para Rebirth Que se transformaría en la continuación de Remake Anexo Novelas basadas en Final Fantasy VII Y este capítulo en serio lo van a disfrutar Ya que conoceremos la enorme cantidad de libros oficiales Que hablan sobre la historia del juego Y como tras una década sirven como un complemento perfecto Para alargar los arcos de esta compilación Déjame en los comentarios que tal te está pareciendo este video Si has jugado alguna de las versiones que mencionamos Si tú también estás coleccionando estos libros ¿Cuál es tu juego favorito de la saga? ¿O qué juego esperas ver en futuras ediciones? Y de esta manera llegamos al final del video de hoy Ojalá que lo hayas disfrutado tanto como yo el hacerlo Como pudimos ver este título tiene demasiada información Sobre un solo juego Y viene a expandir aún más nuestro conocimiento Alrededor de esta obra maestra No olviden que semana a semana les estaré compartiendo El último libro que salió a la venta De la colección videojuegos legendarios Yo soy Dirney y nos vemos en el siguiente con más y mejor Chau chau